No hay problema porque sale clarita la grabación, estamos con William, redero no William? Sí, acá estamos reparando las redes. ¿Y que funciona el redero, los barcos pesqueros? ¿Se las traen las redes? Mirá, nosotros damos un servicio ahí a los barcos, reparamos y fabricamos las redes nuevas. Cuando se rompe traen y reparamos. Pero también arman redes nuevas. Hacemos redes nuevas, sí, también hacemos redes nuevas. ¿Y hace mucho que estás acá? Sí, era pescador antes y bueno. Ah, trabajaban los barcos pesqueros también. Y ahora estamos en el tema de las redes hace 25 o 30 años. Un oficio lindo, todo manual, tiene que tener mucha habilidad manual. No es difícil, pero está bueno. ¿Y cuántos muchachos trabajan acá acá? Más o menos unos 10, unos 10 muchachos. ¿Y ustedes hacen todos los barcos, no? De acá casi todos, bueno, free food, tenemos que hacer todos los barcos. Todos los acá, los del mollemantara. Seguro. Así que conociste el mollemantara, antes lo hacían los marineros todo, ¿no? Antes cuando salíamos, sí, claro, reparábamos las redes, se hacía hielo, limpiábamos las redes, hacíamos todo. Ahora solamente los marineros se dedican a la captura, ¿no? Se ha perdido un poco el oficio. Se ha perdido, sí. De un lado cuatro muchachos que se ha perdido el oficio, sí. Se ha perdido, porque ahora los gurises no saben, a lo respecto, hacer una costura. Se debería y eso, ¿no? Seguro. Y de mucha gente que vieja se ha ido, digo, se ha jubilado. Pero esto, lo que hacemos nosotros es un oficio bueno. Sí, artesanal. Muy artesanal. Digo, por suerte no se han inventado ninguna máquina que, si no nos quedamos sin laburo. Claro. Claro, muy bien. Yo, este, William, ¿qué te voy a decir? ¿Y en los peces cuantos años trabajaste? Y trabajé, no trabajé mucho, porque me jodí de la columna, me hice una hernia, entonces, este, tuve que agarrar para un laburo más suave, y tal. ¿Trabajaste en los barcos costeros, también? Trabajé en la costa y en los maluceros, digo, me jodí, en Freepool laburé, estaba en el laburo, Laura Adriana, que el puto está ahí. Ajá. Este, me hice una hernia de disco, y bueno, y tuve que dejar, pues, tenía 23 años cuando es. Este, y bueno, por suerte, uno de los compañeros nuestros de la UTU, este había armado un taller y, y tal, me llamó para darle una mano, y ahí, y acá estoy todavía con él. Si, una mano y un negocio, ¿no? Sí, empezamos, sí, en aquella época, era todo diferente, ¿no? Claro. Se laburaba mucho y laburábamos afuera, pero, digo, ha cambiado todo, digo, ahora ha cambiado todo. Y, hemos mejorado un montón de cosas, que se ha tecnificado, el tema del taller de redes, hay máquinas para hacer costuras, que antes se hacía todo a mano, tenemos elevador, yo qué sé, se ha mejorado en muchas cosas. Y ahora todas estas redes que tiene, son todos de barco que ya las tiene que levantar, no? Mira, todas estas redes ya están reparadas, redes que fuimos reparando, y bueno, y ahora, por ejemplo, acá estamos con un túnel, este, que trajeron, bueno, se le cambia paño, si querés por poder firmar a los muchachos ahí, este, se repara, este, un trabajo lindo, digo, la verdad, muy artesanal, y hace años que estamos en esto, entonces ya más o menos sabemos como... Ustedes ya tienen experiencia. Seguro. Bueno Bulli, muchas gracias. Buen honor, un placer. Los hotsos son buen derrotados. Mucha pena, dos, tres. Cuenta la calor, si... Es casi desplica. Ah, mira Peneira, salimos, el balón de acá. Está bien, está bien, muy importante la pesta. La cámara rico. Es capaz que el dedo. Acá estamos poniendo una barballita de protección para el túnel, para que no se coma el forro. Y si es para eso que la estamos poniendo.